¡Hola, sumingueros! Al fin tenemos a los ganadores. El primer lugar es The Bizarre Bastard, con el Top 5 de juegos de la Segunda Guerra Mundial, quien ahora doblará los próximos vídeos de Top 5. ¡Oh, por Dios, nos estamos muriendo, amigos! ¡A mí me parece bastante excitante! Seguido por Reuven Master, con el Top 5 de referencias a Mario, quien, posiblemente, estamos por confirmar, se unirá a nosotros para doblar una nueva sección del canal. Y el tercer lugar es Cesar Player 2, con el Top 5 de juegos de Battlefield, quien doblará los vídeos de 5 buenas razones por qué. Agradecemos a todos los participantes. Muchos estuvieron cerquísima en votos, pero al final, los fans ganaron. Muchas gracias por estos 4 años y 600 mil suscriptores. Me despido, soy Lonrot, y si quieres seguirme en mi propio canal, suscríbete haciendo clic en la imagen. ¿Y por qué me retiro como voz de Zooming Games? ¿Por qué es hora de permitir a otros crecer? Gracias a todos ustedes, aprendí muchísimo creando este canal. Solo miren los primeros vídeos del 2013. Este terrorista ruso trató de iniciar una tercera guerra mundial mediante la detonación de una bomba nuclear. Ahora debo atreverme a crear cosas nuevas y arriesgarme haciendo contenido 100% original. Así que nos vemos en el canal de Lonrot. Los que quieran, no te obligo. ¡Suscríbete al canal!